Quiero agradecer la compañía de la doctora Claudia Carrasquilla y de mi general por Hernando Nieto, lo mismo que del general Murillo, para esta rueda de prensa. Bueno, quiero referirme a dos capturas que se han verificado en las últimas horas, de gran importancia para la labor de las autoridades contra el crimen organizado. Bueno, en primer lugar, en coordinación con la Fiscalía General, como se hace siempre en nuestras operaciones policiales, se capturó en Mondomo, Santander de Quilichao, a Jesús Vargas, que está en la jerarquía del grupo armado de Huacho, en tercero, cuarto nivel. Pero que debe responder ante la justicia por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo. Este individuo, Jesús Vargas, o Ajiboy, con el alias de Reynel, es señalado de presuntamente ser el responsable de la custodia de los integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, como ha sido señalado por los medios. Unos trabajos muy detallados de inteligencia y de investigación criminal nos permitieron establecer el paradero de este cabecilla en Mondomo y la policía, a través del GAULA, se desplazó hasta este lugar y efectuó este golpe, que es muy contundente porque Reynel se encontraba en esa zona del Cauca, por órdenes de Huacho, con el fin de tratar de obtener control sobre una ruta de droga en ese departamento, que le había sido intervenida por las autoridades. De 26 años y al mando de unos 15 sujetos armados, también es responsable, presunto, de obtener rentas ilícitas a través del narcotráfico y de la extorsión a comercios en el suroccidente del país. Este Jesús Vargas está ya a disposición de la Fiscalía General de la Nación y le ha sido ratificada su imputación a través del respectivo juez. Recordemos que también en junio se logró encontrar los cuerpos, el lugar donde estaban los cuerpos sin vida de los miembros de este equipo periodístico del Ecuador, que fueron secuestrados el 26 de marzo. Fueron hallados en un campo minado. No vamos a descansar hasta que esta estructura criminal al mando de Huacho sea completamente desvertebrada. Ustedes han visto que hemos estado capturando los principales colaboradores de este cabecilla, se le han incautado toneladas de droga y de insumos y se mantienen las operaciones en todo el país hasta lograr su captura y puesta a disposición de la justicia. De manera que, nuevamente, mi agradecimiento a la Fiscalía por su papel en la captura de alias Reinel. También en el marco de la operación Agamenón II, fue capturado alias Lalo. Este fue capturado en unas acciones simultáneas en Caucasia y junto con otros siete presuntos miembros del Clan del Golfo. Son responsables, especialmente este alias Lalo, Javier Morales, de sicariato y de controlar rentas criminales. Esto se adelantó también con la Fiscalía a través de tres allanamientos en Caucasia y donde, como digo, se capturaron ocho miembros del Clan del Golfo. Lalo es el cabecilla urbano de la subestructura Julio César Vargas y este sujeto, que tiene 39 años, es presuntamente el jefe de sicariato en Caucasia, Cáceres y Tarasá y mantiene a través de ese amedrentamiento el control de rentas criminales que ahora se interrumpe con supuesta a órdenes de la justicia. También se incautaron armas, cartuchos y con esto creemos que esa zona del Bajo Cauca recupera una tranquilidad que tanto necesita, no sólo por razones de seguridad ciudadana y orden público, sino también por la emergencia de Hidroituango. Estas dos capturas me parece que son de inmensa trascendencia para efectos de mantener una presión sin respiro contra el crimen organizado, especialmente contra Huacho y Clan del Golfo. Como ustedes saben, hoy el presidente sancionará la ley de sometimiento colectivo. Está todo dispuesto ya para que, una vez sancionada, se produzcan los contactos que la misma ley autoriza y podamos, junto con la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y, por supuesto, Ministerio del Interior y Fuerza Pública, recibir a los miembros del Clan del Golfo que piensan someterse colectivamente a la justicia. Sobre esto estaremos dando las noticias correspondientes. Bueno, tenemos una noticia hoy de la Corte Constitucional que resuelve una tutela donde claramente se dice que la Unidad Nacional de Protección tiene a su cargo los procedimientos de protección. De manera que yo espero que de allá estén saliendo las noticias con toda la fluidez necesaria para ustedes. Señor ministro, si este hombre era el carcinero que se ha perdido en el Corte Constitucional, ¿el pueblo fue el que el procurador no estaba? Es altamente probable. Estamos en esa investigación ya judicial. Pero presuntamente tiene vinculación a todo el proceso, no sólo de la privación de libertad, sino de vida de esas personas. Presuntamente tiene esa vinculación y esa investigación está en curso. Ministro, dos preguntas. Buenos días. La primera, las últimas horas, desde voceros de la FARC, denuncia que el Ministerio de Defensa autorizó sobrevuelos con drones y con aeronaves en las zonas de normalización, en las zonas donde siguen concentrados miembros de la antigua guerrilla de las FARC y que eso no había quedado acordado en la mano. ¿Es verdad? ¿Están autorizados los sobrevuelos? Lo primero es que toda la presencia de la Fuerza Pública en los territorios, los espacios territoriales, antiguas zonas veredales, fue negociada, por supuesto, en La Habana, en detalle, para el cese al fuego y para el fin del conflicto. Y esa seguridad se está manteniendo. Nosotros tenemos unidades en todos y cada uno de los espacios territoriales. Hay batallones de operaciones terrestres, hay unidades de la policía, hay Carpa Azul, donde están los órganos de control. De manera que esa seguridad se mantiene y se mantendrá para dar seguridad a las FARC. No es para atacarlas, es para brindarles seguridad. De manera que en ese sentido la presencia de la Fuerza Pública es lo deseado, porque la seguridad de las FARC es importante también para el Estado. Segundo, el reporte que me da el General Mejía, es que como no hay ninguna limitación de sobrevuelo en los espacios territoriales, ha habido, no exactamente sobrevuelos, pero sí en algunos kilómetros cerca, sobrevuelos de sísmica, de sísmica petrolera, de empresas privadas, de aeronaves e inclusive de algunos drones con aparatos electrónicos de sísmica. Y esas operaciones, pues por supuesto, ni son ilegales, ni son de riesgo para las FARC o para la población que está en esa zona. De manera que lo que estamos es interesados en los más altos niveles de seguridad de las ex FARC, hoy partido político desarmado, y allí la presencia militar y policial se mantendrá. Ministro, la segunda pregunta era, se confirma ya que cumplen seis horas sin luz mil seiscientas personas por un ataque terrorista, dice la empresa de energía, en Corinto, Cauca. La misma empresa dice que retaliación de los operativos en la zona. ¿Ustedes, como fuerza pública, saben algo? No, ya está la tropa yendo hacia allá, eso ocurrió hace muy pocas horas, un par de horas, y la meteorología no está a la mejor hoy, pero están las tropas dirigiéndose allá para ver qué fue lo que pasó, si es un accidente debido precisamente al mal tiempo o es un acto terrorista de algún grupo armado. Ministro, usted ha hablado ahorita del sometimiento del plan del golpe y que algunos podrían someterse, el presidente le ha dicho, en la rendición de cuentas que tenía una información de que eran todos. ¿Ustedes tienen alguna cifra de cuántos hasta el momento podrían someterse? ¿Y si eso incluye a autoridad? No, la cifra la sabremos en el proceso con la fiscalía de las actas. Esa será la lista, los que tengan actas de sometimiento. Y, por supuesto, esperamos que en esa lista estén los más connotados cabecillas de la organización. Ministro, cambió Cacha, cambió el hermano de Guacho, cada vez de que quiera, quiero que el grupo me ocupara de sus sistemas de cambio, y yo sé que usted no me lo va a decir, pero estamos cerca a que Guacho por finca. Yo espero que sí, yo espero que sí, porque las operaciones están hechas con todo el cuidado, con toda la paciencia, que es algo que hay que tener en estas operaciones tan delicadas, paciencia. Y eso, pues yo creo que no tenemos ni una inteligencia policial, ni unas fuerzas militares mejores para hacer esa operación. Muy bien, muchas gracias, muchachos. La pregunta para el general Nieto, por favor. El general Nieto, ¿se tiene alguna información? ¿Qué se sabe de la muerte familiar de la candidata, excandidata Clara López, ocurrido ayer en la tarde en el accidente de Bogotá? ¿A qué se dedicaba este muchacho? Sí, bueno, ese es un trabajo que está llevando a cabo la Policía Metropolitana de Bogotá. General Penilla se va a pronunciar al respecto, respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo con la Fiscalía General de la Nación. Es muy prematuro entrar a determinar algunos aspectos que están en el marco de esa investigación, pero yo creo que en las próximas horas, de acuerdo a todo el trabajo de investigación que se está realizando, la Policía Metropolitana de Bogotá con la Fiscalía General de la Nación se pronunciará. Bueno, esto es, como lo decía el señor Ministro, esto es un trabajo de investigación muy serio, responsable, que se está llevando con la Fiscalía General de la Nación. Ustedes han visto toda la evolución de esta investigación, las capturas que se han dado, la forma como se encontraron los cuerpos, en fin, es un trabajo de investigación que va dando los resultados positivos. No vamos a descansar hasta que esta investigación culmine con todos los responsables y eso es lo que estamos haciendo y precisamente la captura de este alias Reinel es un avance muy positivo de esa investigación. Sí, precisamente hemos venido haciendo un inventario de todos los integrantes del Clan del Golfo, esto lo hacemos a través de los diferentes medios que hemos obtenido en los diferentes allanamientos, en las diferentes capturas, que nos permiten establecer aproximadamente cuántos integrantes tienen este grupo organizado armado, este grupo armado organizado, perdón, y de allí haremos el contraste con esas actas de sometimiento que nos vayan entregando en la medida que ellos vayan haciendo presencia en las zonas donde se ha dispuesto su concentración y de allí ya comenzaremos con el trabajo de identificación de cada uno de ellos para luego proceder a la imputación y la medida de aseguramiento como lo establece la ley. Yo quiero agregar una cosa que me parece importante y que ha sido la orientación que hemos tenido en la cúpula militar y policial primera, cuando yo llegué la siguiente hasta ahora. No hay ninguna causa que justifique un asesinato, ninguna, ni judicial, ni no judicial, ni personal, ni de narcotráfico, ni política, nada justifica un asesinato. Pero la opinión pública tiene derecho a saber cuáles son las líneas de investigación de esos hechos criminales. Y eso es lo que hemos hecho, es contar cuáles son las líneas de investigación sobre los principales hechos, incluidos los asesinatos más connotados. Eso no es justificar el acontecimiento de esos homicidios o de esos crímenes, pero sí es contarle a la opinión pública cuáles son las líneas de investigación que dan el contexto de cómo sucedió y que permiten que la Fiscalía General de la Nación y los jueces puedan hacer su labor investigativa y punitiva. Muchas gracias.